Así es mi México, gente que trabaja, gente que lucha. A pesar de la situación económica y de salud que vivimos, su gente siempre sigue luchando y echándole ganas. Y es por ello que nuestro país, a pesar del mal pronóstico que se le da sexenio tras sexenio, nunca se ha venido abajo. Ya que cada mexicano y mexicana sabe aportar con gran amor y fuerza su granito de arena. Para mantener este gran país a flote, ya que llevamos en el corazón lo más sagrado que puede haber para nosotros, la familia. Uno nos vamos a ir, pero siempre habrá atrás que con gran fuerza darán empuje a los próximos que tendrán que tomar los lugares que quedan vacíos. Nunca habrá un hueco vacío, porque siempre habrá quien con gran fuerza y coraje darán gran empuje a este México lindo y querido. Nunca se ven por vencidos, no dejen que ese camino largo sin fin los asuste. Recuerden que el mundo es redondo, y que en cualquier lugar que ustedes quieran partir, siempre podrán llegar al mismo lugar. Pero eso sí, con muchas cosas aprendidas y vivencias que nadie les quitará. Alcemos la mirada y dejemos el miedo del que dirán, porque al final ni el valiente ni el cobarde en este mundo quedarán, y quizás en un tiempo muy remoto ni el mismo mundo tendrá rastro de su existencia en este inmenso universo. Vamos, camina, rueda, avanza, que hay mucho que disfrutar y vivir. Esto es XMILLOR. Vamos, camina, rueda, avanza, que hay mucho que disfrutar.